Acompañarnos, volvemos al living, hoy se ha venido vestido de civil, se ha sacado su traje de superhéroe. Por el feriado. Por el feriado se dio el permitido, bienvenido Ramiro Canet, ¿cómo estamos? Muy bien, Ramiro. Abogado, de confianza. Muchas gracias, buen día, ¿cómo andan? Pero muy bien, ¿vos? Muy bien, excelente. Es mi forma de festejar este feriado de no usar traje. Te quisieras venir un feriado, no estarás enojado, ¿no? No, 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 encantado, para nada, para nada, siempre contento. Y hoy con un tema muy interesante que tiene que ver con las facturas, que muchas veces no llegan, que llegan con un valor fuera de los números de consumo habitual, y vamos a estar repasando un poquito cuáles son las consultas más frecuentes que te llegan y a dónde podemos hacer el reclamo pertinente, por dónde podemos empezar. Perfecto. Bueno, otro caso también es cuando no llega una factura, uno se acuerda, va y paga, y en la próxima nos reclaman ese pago también, ese monto, con intereses, también se suma al... Ah, como que yo ya pagué y... Claro, y no lo alcanzaron a imputar, entonces llega, como que está en paga y viene con intereses. También es otro caso que se agrega a lo que vos mencionaste. Perfecto. Primer paso, primer paso, reclamar ante la empresa. Siempre, todos estos casos requieren una actitud activa de nuestra parte, ¿no? Porque todo el mundo se queja, se queja, pero son pocos después los que ponen manos a la obra y se toman el trabajo de hacer el reclamo o de pedirle a alguien que lo haga por ellos. Sí. Primer paso, reclamar ante la empresa. Como a través de carta de documento o de una simple nota firmada. Y hoy también hay muchísimas que habilitan la opción de hacerlo a través de mail. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. ¿Se hace de manera presencial o hay una página web donde yo puedo hacer el reclamo? No, va a depender de las... Cuando es directo a la empresa, depende de cada empresa. Pero hoy ya está habilitado en casi todos lados, sobre todo cuando el tema de la pandemia se aceleró. Claro, reclamar. Que es a través de mail. Primer paso es ese. ¿La hago a través de un letrado? ¿La nota o yo mismo la puedo elaborar? No, no, esto no hace falta. O sea, sería previo a la carta de documento, por ejemplo. No, la carta de documento también la puede mandar uno. Sí, sí, la manda. Es una forma de darle más formalidad, de que me aseguro que le diga, tienen plazo para responderla. Pero no, no hace falta en este caso un letrado. Acá la hace el titular y repito, o nota firmada o carta de documento o a través de mail, siempre con la precaución de anotar el número de reclamo que nos den. También puede ser por teléfono en algunos casos. En ese caso siempre pedir, por favor, dígame el número de reclamo, lo anoto para después poder hacer un seguimiento. Bien. En caso que no tengamos contestación o que eso no se resuelva como nosotros queremos, tenemos la posibilidad de ir a Defensa del Consumidor siempre. Ahí también no hace falta que sea con letrado, se presentan, se hace el trámite, se lleva la nota, ahí les pasan varios requisitos que hay que cumplirlos. Y si ahí tampoco se solucionara, nos queda abierta la vía legal. No hace falta que se agote esa vía administrativa, es decir, no necesito que el reclamo se cierre en Defensa del Consumidor para poder ir a hacerlo a través de la vía judicial. Si veo que demora, que no me lo resuelven, que no hay solución, ahí lo hago a través de la vía judicial y en ese caso sí se necesita un asesor letrado, por supuesto. Y hay muchos casos en que la factura no llega, ¿cómo es eso? Hay muchos casos en donde no llega y las empresas tienen la obligación de mandarnos la factura, tienen la obligación de mandarla todavía en forma papel, Ah, mirá. Y lo que es importante es tener dos cosas claras, no pueden cobrarnos más por ese servicio y tiene que dejar con 10 días antes del vencimiento, con 10 días de plazo antes del vencimiento. Eso es lo ideal. Ahora, me gustaría dejar algo claro, eso no quiere decir que si no llega uno no tiene la obligación de pagar. Uno que contrata el servicio tiene que pagar, sabe que tiene que pagar todos los meses. ¿Puede exigir estos derechos? Sí, por supuesto, los puede exigir y los puede reclamar. Pero eso no me libera a mí de que si no llega uno no tengo que pagar, tengo que pagar igual. Claro, no es que a si no llega no existe. Dejemos eso claro. Hay que preocuparnos si no llega, pedirla, reclamarla. Pero siempre el fin de este micro es cómo enseñar a cada uno a proteger sus derechos cuando son vulnerados, ¿no? Pero siempre fomentando una buena actitud ciudadana, es como cuando hablábamos de las fotos multas. Tienen que cumplir ciertos requisitos. Ahora, el primer paso para que no me ponga una multa es que no comete infracciones. Total, señor. Estamos de acuerdo en eso. Si cometí la infracción, pega el horno. Primero no cometerla. Después, bueno, la cometí, se cumplen estos requisitos, pero acá lo mismo. No quiero que me cobre interés el pago. Algún mes no llegó, llega tarde. O me están reclamando un pago que yo ya hice. Bueno, por supuesto, tengo todo mi derecho. ¿Y cómo hago para comprobar que el pago ya lo hice? Siempre me guardo las boletitas, todo, siempre, muy importante eso. O si lo hago por débito, tener en claro cuándo fue, o guardar el ticket, o si lo hago por home banking. O yo no lo he anotado, por las dudas. O anotadito, o si es por home banking, vas guardando esos comprobantes. Pero sí, sí, siempre es la única forma. ¿Y es muy usual que ocurra esto? Es muy usual por una cuestión de cantidad de servicio y cantidad de personas, sí. Es imposible de ver todo eso al día. Pasa mucho, pero bueno, ya también hay sistema de compensación que cuando vos llamás y decís, mire, yo para ver, solo se acredita. Claro. Es como dije, que tengo una actitud activa, pero no es que sea un reclamo. No te ponen muchas trabas a la hora de reclamar. No, 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 y no es que sea algo dificilísimo. Y es necesario, Rami, si así avisar, por ejemplo, uno a veces abona, igualmente te llega como un aviso de deuda, ¿sí? ¿Es necesario avisarse de este trámite? A veces por decantación cae el comprobante, viste, que a veces el sistema se demora en acreditar también. Sí, lo cual, debería compensarse. Sugiero lo que dije, actitud activa, llamemos, mandemos una nota, mandemos un mail, avisemos, no perdemos nada y nos aseguramos y esos intereses que te cobran por no haber pagado los tienen que eliminar. Entonces creo que siempre es bueno moverse en este sentido. Y en el caso de que nos llegue, por ejemplo, una factura que vemos que está el valor fuera de los valores de consumo habitual, ¿no? Viste que te llega en comparación de lo que gastaste. De gas, suponete, el año pasado, julio, el mismo mes, y vemos que no tiene relación con lo del año pasado, que es mucho mayor. ¿Puede haber errores en este sentido? ¿Hay un ente que regule esto? Sí, 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 por supuesto. Exacto. Primero, lo que dijimos, ahí no más tengo que hacer el reclamo, tengo que pedir que vengan y controlen, sea el medidor o sea el elemento que exista. Y si no me lo resuelve la empresa, sí siempre tengo entes reguladores que va a depender de cada cosa, está el EEPAS, está el EEPRE, dependiendo lo que sea. ¿Te comunicas directo con estos entes reguladores o primero con la empresa? No, primero con la empresa. Si no se resuelve, podéis ir también derecho al ente, pero es como saltearse un paso innecesariamente. Y las personas que no pueden hacer frente a estos pagos, por ejemplo, ¿tienen opción de algún plan de pago? ¿Cómo se hace con esos usuarios? Hay planes de pago, por supuesto, y también hay algunos casos en donde hay que hacer un trámite donde se establece, están parados por algún decreto, por alguna norma, que les da ciertos beneficios, que obviamente hay que tener ciertos requisitos, porque sabemos que si no, todo el mundo se avivaría y trataría de hacer eso. Siempre, como dijimos antes, siempre, que de verdad no cumplamos esas condiciones para estar dentro de ese... Seguro, ese marco de esa norma. Rale, recién hablabas, mencionabas a la defensa del consumidor. Explícamele por ahí a la gente que no tiene conocimiento de qué se ocupa este ente, cuál es el rol y por qué deberíamos acudir. Bueno, se ocupa de regular que todas aquellas empresas que prestan servicios a la sociedad, cumplan con la ley de defensa del consumidor, que es una ley que es muy puntillosa, defiende un montón de cosas de los ciudadanos y es verdad que no hay mucha gente que lo conoce. Claro. Y es un órgano que es gratuito, entonces no se necesita, como dijimos, abogados, no hay que pagar tasas para hacer reclamos, así que cualquier proveedor de servicios y productos debe cumplir con esa ley que nos protege a todos los ciudadanos. Excelente. Nos hemos sacado de las dudas. Estamos al día. Estamos al día. Rámita, agradecemos muchísimo por haber venido. Lunes, feriado, sobre todo, se valora el triple. Así que aquí te vamos a estar esperando para más consultas.